Esta semana en E-Salud. En los dos últimos años de pandemia, el Instituto Nacional Cardiovascular de E-Salud, INCOR, realizó 562 cirugías a pacientes menores de 18 años, brindándoles una mejor calidad de vida. La prevención y detección de cardiopatías congénitas permite un adecuado tratamiento y reduce la posibilidad de fallecimiento en pacientes neonatales o pediátricos. Carmela Quispe Charaya, de 55 años, no dudó en donarle uno de sus riñones a su hija Jacqueline Quispe Charaya, una joven de 36 años que desde hace dos años recibía tratamiento de diálisis peritoneal debido a que sus riñones dejaron de funcionar a consecuencia de una insuficiencia renal. La operación se realizó en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de la Red Asistencial Cusco de E-Salud. Desde el inicio de la pandemia en el Perú son numerosas las variantes del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. El doctor Edwin Neziosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de E-Salud, explicó que si bien el virus tuvo su origen en China en 2019, en el país aparecieron linajes que no fueron clasificados. Detalló que en el año 2021 aparecieron otras variantes como Alfa Británica, Beta de Sudáfrica, Lambda, variante andina, Gamma y Delta de la India. Los tres últimos linajes fueron los que predominaron en la segunda ola que registró más de 1.281.000 casos. Actualmente, Omicron es la cepa que más contagios ha generado a nivel nacional en esta tercera ola. Como parte de las estrategias de intervención sanitaria para que el reinicio de las clases presenciales se desarrolle de la manera más segura posible, el Seguro Social de E-Salud e-Salud brindó atención integral a más de 1.000 profesores y trabajadores del emblemático colegio Melitón Carvajal. Personal del centro educativo pasó triaje, exámenes de laboratorio, nutrición, descarte de cáncer de mama y cuello uterino e inmunización contra la COVID-19, entre otros. El Seguro Social de Salud puso en funcionamiento la segunda planta generadora de oxígeno medicinal en el Hospital 2 Lima Norte Luis Negreiros del Callao de la Red Prestacional Sabogal, duplicando así la producción de este vital elemento en beneficio de los pacientes hospitalizados con COVID-19 y otras enfermedades. No más olas. El Seguro Social de Salud viene realizando la campaña de despistaje gratuita de Salud sin Olas en las Playas, dirigida a todas las personas que presenten síntomas de coronavirus y deseen realizarse la prueba. Y recuerda que en E-Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.